Hasta luego. Los familiares de las víctimas de femicidio, de las mujeres que son asesinadas por sus parejas, además del dolor por la pérdida del ser querido, deben enfrentar trabas para acceder a la justicia. El informe de Antonella Pizeta. En lo que va del año, en Argentina se registró un femicidio cada 40 horas. Pedir justicia para los familiares es complicado y se dificultó aún más con la pandemia. Y más en esta pandemia poder elaborar el duelo, entender lo que son los tiempos de la justicia. No solo la falta de contención y asistencia psicológica, sino también que se trazaron los procesos judiciales. Una de las dificultades más grandes tiene que ver con la falta de celeridad y genera obviamente una sensación también de ansiedad, de falta de respuesta. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Sin embargo, denuncian que no se cumple en todo el país. Pero sabemos que en Buenos Aires también hay otra triste realidad. Lo que es Buenos Aires, Cava y lo que es todo el conurbano. Entonces depende del sitio que te toque, según la gente que esté trabajando en género, es la suerte que te corre. Y la falta de información también es fundamental, ¿no? Y no se brinda, pese a que ya está entrada en vigencia desde hace un par de años, la ley de víctimas. Según el último informe de la Corte Suprema de 2019, de 266 acusados de femicidio, solo 7 fueron condenados ese mismo año. Los demás están siendo investigados. Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, trabajan en el programa para el apoyo urgente ante casos de violencias extremas para asistir de manera integral a familiares o personas cercanas a las víctimas de género.